La fecha está marcada De origen mexicano Llegó el día para que vivas el mejor evento Aldos Night Club, tu lugar favorito presenta La ley del corrido Los originales de San Juan Soy Michoacano hasta el top Los originales de San Juan Ando bien, amanecido Sábado 8 de abril, tú no te lo puedes perder Porque llega el grupo consentido de Fresno, California Los originales de San Juan Los originales de San Juan Ando buscando un cabrón Además, sonando macizo Banda Rancho Dorado Las primeras 30 la mitad sentan gratis Antes de las 10 de la noche Y las mejores promociones y especiales en bebida Sueltas abren a las 9 de la noche No falten Aldos Night Club, tu lugar favorito Sábado 8 de abril, los originales de San Juan Más información a 559-905-5160 1617 West Melbourne Frente al Parker Rory Sábado 9 de abril, los originales de San Juan La ley del corrido La ley del corrido Sábado 9 de abril, los originales de San Juan